Ser quien eres, sin importar lo que digan los demás, es la filosofía de vida que contiene el nuevo tema de la cantante Jimena Zariñana. ¿Qué tiene? El sencillo con el que lanzará su próximo álbum es un reflejo del momento que vive la cantautora. Realmente me gusta mucho hablar de mis experiencias, creo que lo más importante, cuando uno habla mucho de sus propias experiencias, creo que las personas se pueden identificar más y creo que este disco en cuanto a las letras está a lo mejor un poco más directo que mis discos pasados. Habla un poco sobre lo que no importa que piensen o que digan de ti, si no estás cumpliendo las expectativas de los demás, ¿qué tiene? El tema escrito por la cantante en colaboración con Icon Music y Juan Pablo Vega es otra prueba de la línea ecléctica que ha seguido Zariñana a lo largo de su carrera musical. El disco va a salir a principios del siguiente año y pues bueno, es un disco pues en donde como creo que lo hago mucho con todos mis discos, en donde trato de reinventarme y de probar pues nuevos sonidos y pues viene un disco como muy luminoso, con mucha, no sé, muchas influencias distintas, ¿no? Diferente a todo lo que había estado haciendo, ¿no? De igual forma, se estrenó el video musical que acompaña la canción, dirigido por Gilberto Hernández y Fuerzas Básicas. Una búsqueda de reflejar la idea del artista, amar lo que hagas sin importar que sea. Lo hicimos en la Ciudad de México y pues bueno, yo tenía muchísimas ganas de encontrar un personaje pues con mucho ángel que fuera pues muy representativo un poco como de esta idea de pues que no importa lo que estás haciendo, pues siempre todo lo puedes estar haciendo pues con alegría y disfrutando, ¿no? Y como esa versión de que tiene, ¿no? A pesar del miedo de no prevalecer en la industria de la música, Jimena Zariñana se siente contenta de haber llegado a los 10 años de carrera. Y afortunadamente a mí me fue muy bien y tuve la aceptación del público y bueno, y ahora ya cumplí 10 años de carrera, entonces pues me siento pues muy contenta de poder seguir dedicándome a esto. Yo creo que lo más importante siempre es estarse reinventando y nunca perderle el amor por lo que uno hace ni como la pasión. Con información de Armando Pereda y Caroline González e imágenes de José Luis Leone, Notimex.